Tu vistas es tu vida por nosotros Jesús Por eso nosotros queremos dar nuestra vida en adoración a ti Señor Levanten sus manos a la indiga de Señor que adoro Queremos dar tu vida en adoración a ti Señor Mi vida es tu vida en adoración a ti Señor Queremos dar tu vida en adoración a ti Señor